Michael Myers de la saga Halloween es uno de los villanos del terror más importantes de todo el cine en este género. No solo porque marcó las bases de cómo debía funcionar un slasher, sino que Carpenter crearía un personaje icónico que se volvería parte de nuestra cultura. Con el reciente estreno de Halloween Kills y que nos encontramos en las vísperas de brujas, creo que es momento de hacer un análisis de cada una de las versiones de Michael Myers y cómo fue evolucionando la saga Halloween a través de los años. Sus películas, su estética, su máscara, su forma de actuar y hasta sus muertes. Soy Carmelo, bienvenidos a Catulo TV. ¡Comenzamos! ¡Bam! La versión clásica de 1978 nos cuenta la historia de la infancia de Michael Myers Y como en la víspera de brujas de los años 1963, Michael asesina a su hermana después de tener relaciones sexuales con su novio. Al llegar a la casa, el señor y la señora Myers encuentran al pequeño Michael con un traje de payaso, un rostro inexpresivo y un cuchillo lleno de sangre. Esto sentaría las bases que presentaría el regreso del asesino slasher de la noche de Halloween 15 años después. Este Michael Myers aparecería con su clásica ropa, un overall mecánico y la máscara blanca, y tendría 21 años, por lo que hablamos de un joven y adulto Michael Myers. En las dos películas originales no existe explicación ni psicológica ni paranormal sobre el comportamiento de Michael. El Dr. Loomis lo define como maldad pura, carente de todo entendimiento de razón y de sentido de la vida. Aunque en los registros médicos se confirman que desde muy pequeño Michael ya escuchaba voces que le hablaban y lo incitaban para hacer cosas malas. Este Michael Myers es muy oscuro, totalmente inexpresivo, pero con una fuerza impresionante. Hay que decirlo, en esta película todavía podía ser considerado una persona muy fuerte pero no a nivel sobrehumano. Eso sí, este compa mide más de 2 metros, así que trata de forcejear con alguien que tiene esa estatura. Se presume que el peso de Michael Myers en esta película puede rondar arriba de los 100 kilos. Probablemente su asesinato más icónico es cuando utiliza una sábana y unos lentes para hacerle creer a su víctima que se trataba de su novio. En toda la saga hay pequeños vestigios del carisma de Michael relacionado a los sustos o adornos sangrientos de Halloween. Este Michael recibe varios disparos por el Dr. Loomis y cae del segundo piso. En 1981 nos llegaría la segunda película de Halloween o Halloween 2. En esta película Michael sigue suelto y de forma inexplicable logró sobrevivir a varios disparos del Dr. Loomis. Recordemos que esta secuela transcurre de forma inmediata de la original. Han pasado tan solo unas horas y Laurie está en el hospital. Físicamente, este Michael es muy parecido al de la primera película, aunque su máscara se nota un poco más peinada. Y en esta secuela es cuando se nos empieza a mencionar que probablemente Myers está ligado a la maldición del Samhain, la celebración celta. Y nuestro asesino slasher sea una especie de espíritu de la muerte o de la venganza que viene por Laurie para terminar su masacre. Aquí Michael ya tiene habilidades sobrehumanas. De hecho, en esta película recibe muchos más disparos de fuego, cae y luego vuelve a levantarse. Esta podría ser la primera película en la que deja de ser un humano para convertirse en algo más. Una de las muertes más icónicas de esta película es cuando Myers eleva la temperatura de una piscina de hidroterapia y mete el rostro de una enfermera. En esta misma película, el Dr. Loomis sacrifica su vida para volarse junto con Michael, quien sale de las llamas pero al poco tiempo se desploma. Y luego no veríamos a Michael en la siguiente película, sino hasta Halloween 4. Halloween 4 nos llega en 1988 y en la historia de la película han pasado 10 años. Michael sobrevivió a la explosión de la película anterior y ha estado en coma una década. El Dr. Loomis también sobrevivió de alguna manera y un día despierta Michael, todo quemado y quiere regresar a Haddonfield. En este filme, Michael Myers debe tener aproximadamente 31 años. Esta película se enfoca mucho en la hija de Lowry y nos cuentan que la misma murió en un accidente automovilístico. Ahora Michael va por ella. Estéticamente, esta es una máscara muy fea, demasiado limpia. Parece básicamente una máscara de mala calidad de un cosplayer, que no tenía presupuesto. En esta película, Michael es acribillado por una lluvia de balas y parece haber muerto. Y ahora es la hija de Lowry con su trajecito de payaso quien parece haberle seguido aquella maldición. La misma maldición celta que los vuelve asesinos. Esta película es muy mala, pero créanme, no es la peor. Y la muerte más relevante es cuando Michael lanza a un pobre trabajador en la planta eléctrica y este es electrocutado por el transformador. La verdad se quedaron muy cortos en este filme. Halloween 5 En esta película vemos que para sorpresa de todos, Michael no murió. Vaya, ¿quién lo hubiese esperado? Y logró escapar huyendo mal herido por un río donde quedó en coma nuevamente. Y fue ayudado por un ermitaño que todos sabemos se va a morir tarde o temprano. Michael quiere vengarse y busca a su sobrina, la hija de Lowry. En esta película vemos a Michael en modo granjero masacrando a todos los que están en su camino. Este film es igual de irrelevante que la 4, pero hay un elemento que resalta en esta. En cierto momento, Michael es atrapado por la policía y un extraño hombre con una gabardina y sombrero negro llega a la jefatura, mata a los policías y libera a Michael. ¿Quién es este hombre misterioso y qué tiene que ver con Michael Myers? Esta película solo serviría de gancho para el siguiente filme del que hablaremos en un momento. Halloween 5 es una de las peores películas de la saga, pero todavía no es la peor. Probablemente una de las escenas más épicas del filme es ver a Michael con una hoz como si fuera el Reaper asesinando gente. Ya también como dato curioso, en este film vemos a Michael manejando un vehículo. Al parecer el cabrón aprendió en algún momento clases de manejo. Bien responsable el muchacho. Halloween 6 La maldición de Michael Myers Esta es una película que se arriesgó demasiado tratando de darle sentido a esta, la maldición de Michael. La historia se deforma bastante en ese punto y vemos que han pasado varios años y un extraño culto tiene el control de Michael Myers. La hija de Lowry ya es adulta y está en cautiverio atrapada por esta secta, quien ha dado a luz a un bebé que en teoría sería el sobrino de Michael Myers. La explicación que se tiene en este film es que existe una antigua maldición celta, la maldición Thorn, en la que cada cierto tiempo se ofrece a un hijo varón para que este sea poseído y se encargue de matar a toda su familia. En realidad podríamos tratar de darle puntos por querer darle sentido a las habilidades y motivaciones de Michael, pero al mismo tiempo el darle un propósito y un fondo paranormal le quita mucho del misticismo que lo volvía un enigma al personaje. Aquí ya queda criterio de lo personal de cada uno. A mí no me gusta y ver a un Michael Myers siendo controlado tampoco es algo que se vea muy realista. En esta película, Michael es enfrentado por Ant-Man, quien protege al bebé y trata de cerrar con la maldición. Y como te imaginas, al final Michael se sigue con vida otra vez. En 1998 aparece una nueva película llamada Halloween 20 años después. Este filme trae de regreso a Laurie Strode en modo MILF y la verdad es que esta película, a pesar de estar llena de todos los clichés de un slasher convencional, ver a Jamie Lee Curtis y ver que desechan por la borda todo el concepto de la maldición Thorne, me encanta. Esta pareciera una secuela directa de Halloween 1, solo que 20 años después, y es la primera vez que vemos a Laurie plantearse frente a Michael y luchar cuerpo a cuerpo con él. Seguramente esta película serviría de inspiración para todo el concepto de la nueva trilogía, con una Laurie Strode Badass Motherfucker. Y si vamos a mencionar momentos épicos, el final de esta es para mí una de las escenas más geniales de toda la saga, porque vemos a Laurie decapitar a Michael terminando con lo que parecía ser finalmente esta pesadilla. Pero no sería así, porque por supuesto tendríamos otra secuela. Halloween Resurrection sale en el año 2002 y fácil, esta puede ser la medalla de oro o de plata de las peores películas de Halloween. Es malísima con huevos, desarticulan a Michael en todas las formas y echan por la borda 20 años después. Además, tienen la genial idea de matar a Laurie al inicio de la película. En el filme, hacen una especie de reality show en la casa de Michael Myers, y vemos esto. Esta película duele, y podría ser el Michael Myers más tonto de toda la saga, y más fácil de matar de todas las películas. Ya, por favor, terminemos con esta que no hay nada relevante y quiero pasar a las más chidas. Al fin, en el año 2007 regresa Michael Myers con Halloween El Origen, la versión de Rob Zombie, un reinicio de la saga que nos presentaría un enfoque diferente del inicio y la infancia de Michael Myers, presentándonos a un Michael que viene de una familia rota y que probablemente causa todos los traumas en un pequeño y que eventualmente se convertiría en un psicópata. Tengo que decir que esta versión de Michael me encanta, ya que de adulto es interpretada por Tyler Maine, un luchador de 2 metros con 6 y pesa alrededor de 115 kilos, acercándose a las medidas oficiales de Michael Myers, que en teoría debería medir 2 metros 9 y pesar más de 100 kilos. Seamos honestos, es el tipo de sujeto que no te quieres encontrar nunca en un callejón a medianoche. Es imponente, una masa de músculos y encima un depredador psicópata. Estéticamente, es la versión de Michael que más me gusta, y hasta este año era el Michael Myers más brutal que habíamos tenido en toda la saga. Ustedes saben que Rob Zombie no se corta con la violencia gráfica y se nota en todo el filme, además como olvidar una de las muertes más épicas y tristes cuando mata al pobre Machete, al gran Danny Trejo, demostrándonos que ya no queda ningún tipo de humanidad en él, ya que el personaje de Machete lo había tratado bien toda la película. Mi crítica más dura es que al final del film se les cae completamente la película, no saben cómo cerrarla, y Laurie Strode interpretada por Scott Taylor se queda demasiado corta. Pero para mí, es el Michael Myers visualmente más increíble con la máscara más genial que he visto. Sin duda, una de las mejores de toda la saga. Halloween 2, la versión del año 2009. Lamentablemente, todo lo genial que se había hecho con la primera parte de Zombie, se va al carajo con esta segunda parte. Para mí, un gran pedazo de caca. Ni siquiera quiero hablar demasiado de esta película, pero vemos a un Michael Myers vagabundo que come perros, que tiene alucinaciones con su jefa, que casi nunca lleva la máscara. Un gran pedazo de basura. No vean esta película, es de las peores. Muy bien. Todo parecía haber terminado. La franquicia ya había concluido. Y al igual que otras, como Jason y Freddy, ya tenían sus remakes mal hechos. Pero Michael es como una relación tóxica sabrosa. Ya sabes qué fue, pero quieres más. Y aunque ya lo superaste, regresa con una nueva trilogía. En el año 2018, Blumhouse y John Carpenter se ponen de acuerdo para mandar a la mierda casi todas las películas. Y ahora no solo vendría la nueva trilogía, sino que las películas oficiales canónicas de la historia serían la original de Carpenter del 78 y esta nueva trilogía. Por lo que la versión de 2018 es prácticamente Halloween 2. Y bien, Carmelo, ¿qué piensas de esta nueva trilogía? Bueno, primero hay que tener cuidado porque estas son más recientes y no quiero hacer spoilers innecesarios. Pero sí habrá spoilers, así que relájense. Bueno, casi no me gustó nada la de 2018. Quiero decir que la idea del Dr. Loco que está obsesionado con Michael se me hizo muy estúpida. Los reporteros que prácticamente le entregan la máscara se me hizo un poco ridículo. Las únicas dos cosas rescatables serían, uno, que la nueva Laurie Strode, Milf, a.k.a. Sarah Connor, me encanta. Y me gusta la idea de que la Scream Queen se arme, sepa sus limitaciones físicas y entienda que necesita trampas y un arsenal para enfrentar a un enemigo. Lo segundo rescatable es que visualmente este Michael se ve genial. Me acordé del de los 70, pero modernizado a estos tiempos. Muy bien, esta parte del guión la estoy acabando después de salir de ver Halloween Kills, que vendría siendo Halloween 3 y la segunda de la nueva trilogía. Y señores, me cerraron la boca. Me encantó esta película. Este Michael es brutal, violento, astuto, se ve increíble y me recuerda mucho al original, pero modernizado, como lo expliqué en la película anterior. La explicación de cómo solucionan los huecos argumentales del Dr. Loomis me encanta. El hecho de que el pueblo salga a cazarlo igual me gusta. Y señores, la escena de los bomberos es increíble. Es para mí una de las escenas más geniales de toda la saga. Nueve bomberos armados versus Michael Myers saliendo del incendio. Si eres fan, esa escena te debe gustar. Y la película está llena de referencias que no quiero hablar demasiado, pero créeme, te van a encantar. Tienes que verla. Esta es para mí la mejor película de Halloween que he visto después de la original de Carpenter. Y nos queda claro que este Michael sigue siendo humano, pero de forma metafórica, es como si una especie de fuerza oscura de la naturaleza lo protegiera. Halloween Kills es obligada como amante del terror. Eso fue todo por hoy banda, espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho, dejar tu like, dejar tus comentarios y seguirme en todas mis redes sociales. Todos mis links te los dejo en la descripción. Tengo cuenta de Twitter, Instagram, tengo también Facebook y cuenta de TikTok, donde subo más de tres videos diarios. El TikTok me sirve también para que ustedes me puedan hacer preguntas y yo se las pueda responder con videos. Así hago videos de 60 segundos a 3 minutos, respondiendo varias de sus dudas y es una herramienta más fácil para poder explicar varios términos que no meritan un video aquí en el canal de YouTube, pero es muy fácil de hacerlo ahí en TikTok. Sin más, si quieren que haga cualquier otro video de este estilo, de algún otro personaje interesante o una saga muy chida, solamente póngamelo en los comentarios. Soy Carmelo, hasta el siguiente video. ¡Bao!